Yo quiero la pichada que te quiere ver campeón No me importa, yo que grita No te diga, yo te va Yo te sigo a todas partes Para que te quiero más Mi boca, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo La dejaremos de corazón Yo quiero la pichada que te quiere ver campeón No me importa, yo que grita No te diga, yo te diga, yo te va Yo te sigo a todas partes Para que te quiero más Mi boca, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo La dejaremos de corazón De la pichada que te quiere ver campeón No me importa, yo que grita Yo te diga, yo te diga ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale!